Cuéntame acá arriba, allá en Manaure, en un paraje que le llaman la tomita, se escuchan cuentos, se escuchan cantos, se oyen parrandas con guitarra y mucha risa, y cuenta la gente que son espantos, y que son almas que habitan en la sabana, que son felices en sus encantos, y que mantienen la alegría de la montaña, dicen que los versos son los versos de Miriam, dicen que los cantos son los cantos de escalón. Dicen que los versos son los versos de Miriam, dicen que los cantos son los cantos de escalón, dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado. Dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado. Juego para tiempo, antes de pasar, viviré encantando, los caminos, llego de tiempo, antes de pasar, llegan unos dos sin tener destino, dan eternamente parrandeando, los lleva el viento, los trae el viento, los lleva el viento allá, Los trae el viento acá Cuéntame que a veces llegan al plan Y entre las casas de Bileado y Toño Sala Cantan tres canciones y después se van Y se despiden cantando a la vieja Sara Y dicen que Leandro lo soñó en San Diego Cuando bajaba la guerra de media luna No venían cantando, recitaban versos Y se reían con aquella sabrosura El de las carcajadas, el viejo coño conde Que no se dio un cuento que contaba Andrés Becerra ¡Conde! Y el de las carcajadas, el viejo coño conde Que no se dio un cuento que contaba Andrés Becerra Que decían pues que a toda la noche Hablaban de amores y de penas Que decían pues que a toda la noche Hablaban de amores y de penas Vivirán cantando por los caminos Pagarían los vientos de su pasado Vivirán cantando por los caminos Pagarían los vientos de su pasado Llegan juntos sin tener destino Van eternamente parrandeando Ay, los lleva el viento Los trae el viento Los lleva el viento allá Los trae el viento acá Ay, los lleva el viento Los trae el viento Los lleva el viento allá Los trae el viento acá Cuéntanme que a veces Hay en el plan Entre las casas de Bileardo Y Toñozana Cantan tres canciones Y después se van Y se despiden cantando A la vieja sala Gracias, gracias, gracias